No, definitivamente, mira, para nosotros es un orgullo poder contribuir a la población de Puerto Cortés. Hemos gestionado a través de FEMA una mega brigada para venir a atender a toda la población en la cual estamos atendiendo con muchísimas especialidades. Odontología, pediatría, geriatría para atender a nuestros adultos mayores y aparte mientras se les atiende se les está regalando los lentes en caso que los necesiten. También ginecología y para las mujeres que necesiten hacerse un examen de mamografía o radiografía lo estamos dando completamente gratuito también para prevenir. Aquí no estamos solo prometiendo, estamos actuando. Tenemos médicos generales, tenemos cirujanos, tenemos internistas, especialistas, tenemos fisioterapeutas, nutrición y muchas otras especialidades. Incluso tenemos salones de belleza para atender a los niños y a las damas que vienen acá. Es un total de 40 médicos y enfermeros que están atendiendo y entre colaboradores, estilistas, barberos y todo lo demás, es un grupo de 95 personas que estamos atendiendo a la población. Pero, importante mencionar, toda la atención es completamente gratuita y los medicamentos que les receten los estamos entregando gratuitamente también. ¿Tiene algún costo, descripción, algún valor? No, negativo, solo es de venir e invitamos a la población porteña que venga. Aunque nosotros somos un candidato al alcalde, que estamos demostrando con hechos lo que vamos a hacer Puerto Cortés y lo que nos importa, esta brigada médica es para todos los porteños. No importa el color político, no importa si es azul, no importa si es libre, no importa si no tiene un partido político. Es para todos los porteños y es completamente gratis. ¿Dónde se van a realizar las siguientes brigadas y en qué horario? Vamos a estar en un horario de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. De ser necesario extenderla, pues lo vamos a hacer. Mañana vamos a estar en el Instituto Francisco Morazán, en los Bajos de Baracoa para atender Bajos de Baracoa, sector de Ramal de Lima y Pantano. El día domingo vamos a estar en el Porvenir, en la Escuela Marco Aurelio Soto, donde vamos a atender a todo el Porvenir, Pueblo Nuevo, Sofoco, Miraflores, Medina y Callejón del Ibrocato. El día martes nos trasladamos a Nuevos Horizontes. El día lunes nos trasladamos a la Juan Pablo II a San Ramón, donde empezamos a atender Alfaro, San Ramón, San Isidro, Barrio Los Mangos, Copén. El martes nos trasladamos a Nuevos Horizontes, un sector muy populoso para atender todo ese sector. El día miércoles vamos al ecoturístico, estaremos en la aldea La Pita, para atender todo Cieneguita, Río Mar y de Cieneguita San Antonio y alrededores. El día jueves vamos al Chile, en la Dionisio de Herrera, donde vamos a atender a todo el sector del Chile, La Concordia, La Episcopal, Chameleconcito, etc. Y finalizamos el próximo viernes y sábado, durante dos días, en Barrio Buenos Aires, en la Escuela San Martín de Porres, donde vamos a atender a Buenos Aires, La Curva, Copén, San Martín, Camagüey y todo el sector Garífuna. Antes de terminar, licenciado, ¿se está entregando medicamentos? Es una gran cantidad de medicamentos que estamos entregando, de hecho, los invito a que hagan algunas tomas antes de irse. En la farmacia que tenemos habilitada, es un aula completamente llena de medicamentos. Es un camión de medicamentos que se trajo para esta brigada. Y todo completamente gratis. ¡Suscríbete al canal!